Así se gana una partida Chispa Choco con otra jugada Se los ha matado a Vito Jajaja 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 La perfect party Perfecta partidation Let's play a little bit more Ide Bueno gente estamos en un nuevo video Con Chispa Y el Adorno Vamos allá Vamos allá por el selecto Jeje Profesión Polar Emprende una expedición helada Con los nuevos Prefabricados Artigos Ya en el modo creativo De Fortnite Cuanto fue que sea A dos A partir Jajaja Jajaja Si aqui sobrevive oponentes en modo Solitario Si Diaco Si Diaco viene y dice que no podes estar listo Dile que damos un hueco Venga ahora No 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 Yo No 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 volvemos vamos a esperar que ven ella con las palmas como la palma todo el mundo todo el mundo con las palmas con las palmas todo el mundo todo el mundo yo yo i el burro con colores y lados negras yo soy el padre yo soy el padre ya no lo voy a a mola voy a a mola voy a yo soy de palma, i had a palma los dos palmas de espaldas y chispa chispa king hola no nena ahorita voy de super, pero super chaviste o super inteligente vida quien? yo que vas a jugar super inteligente que cuero inteligente tío no tiene ninguno ahí ah por mi a ti no se te olvida que tu te comiestes a mi en h para siempre en h para que digas yo de ti maricón tu de mi tu de mi el viaje brah ay despues que me confía maricón yo mismo me soy de la tarea porque yo te enseñe ay los los niños de cutiel hasta la prueba final me estaba pidiendo la respuesta yo tengo una escuela que te regalan dispositivos de apple tu cuando me ayudas me pegan el puto para mi para mi mi metacul mi mis tetas yo quiero vivir como? como eres mis tetas? mi metacul esa era mi todo, se le tenia todo que el trago es mujer o que? la mi me te te no no se no se se pero si que nadie caiga que nadie caiga este tipo se operó pero se operó viejo y esta buena con cara que si que se la ultima vez la vi se lo chipa ladro que ladro que tio que hay aqui muévete ah si yo disparo una persona y la bomba se mete adelante bro y en latino lio fueron para cosas del avión pero quien lo estoy de paranda y el tipo se mete adelante dame eso dame eso dame 2 dame 2 dame 2 metete la pinga ese que es el culo si te mata no tengo sobrevive tu mejor me daste la serie no tengo ni arma vaya a pico tu sabes mira allí arriba había esta cometa lo que retoró el retrasado mental y no la ves hay una persona conmigo y yo me sento mal escudo de dádame lo que no tiene pistola invitamos más o yo puedo salir yo puedo salir yo puedo salir yo puedo salir con vea yo sé yo puedo jugar inteligente marica la otra persona quiere aporte por el poder su piso me dale para asimilarle para asimilarle para asimilar no lo tiene ni nada de muerto no muerto porque no te mames ya tu puedes como llevo como yo y ahora de muerto me perfecto otro muerto también yo le hice esta idea y se fue a dios mío 9 más tarde al último no pero queda una razón está bueno se fueron le empezó a hacer emotes y se fueron yo estoy en la zona de la vamos a ir a la gente ahorita me meten a la gente que saliera para afuera hay un avión ahí para si queramos ir pero yo hablo funny ingles claro tu tienes que ir para acá abajo porque tenemos bastantes materiales y esperamos que nos vamos a matar tengo 200 materiales una de 47, let's go perfecto yo peo peo yo la vi primero pero yo peo yo no la uso ni quiero que Marcia dice que que yo hable con Wesley y que ella no quiere entregar nada que venga el mismo tengo una carrera de 47 moradas, doradas que di y también una grieta damela, damela a mi eh, taquish no la puedo llevar no tengo, no tengo espacio la voy a llevar como quiera no, la voy a llevar como quiera no, la voy a tener aquí, me encontré un Skull, creo por supuesto que no soy una caja, que es un Skull dile a Dios ese llamado a la juez, puta policía bro no te he retirado del Army maricones no tienes dinero maricones no tienes dinero o voy a tener mas y 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 no y 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 Todavía no hemos acabado Todavía no hemos acabado Vamos a seguir Mio el picardo no sea Todos esos maricones me mandaron un friend quest Oíste Todos esos maricones me mandaron un friend quest A ti ¿Qué te vas a hacer? Jeje De esta área metió un amigo más arriba Aquí ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estamos jugando? Cojones Ponte el listo wey Ótimo Ponte el listo wey Oíste un amigo que tiene wey neclero Pero esta jugando se empala punto Emítalo emítalo Está jugando se empala punto Pero emítalo más para si se mete Chepa Chepa ¿Tú no tienes una cuenta que se llama ninja fiero que se yo que es? Ninja fiero 7, 8, 2 No ¿Por qué? Porque cada vez que tomo invitado sale ese nombre loco No El tipo El tipo es chino Porque Porque te mandaste un friend quest Un amigo o un amigo cercano Y le parece el nombre real por eso Es que lo que pasa es que lo había bloqueado para venga Estaba jugando como perfecto Estamos jugando como perfecto Nosotros si nos Está bien Patash Mira lo que dice Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la ¿Qué cosa? La esquina esta del tipo de marshmallow ¿Ok? Mira lo que dice Showtime ¿Es Showtime? qué cojones el tiempo del show el tiempo de hecho vamos para allá a uno papá que placentero directamente es hora del show